Música Yo desde chica siempre quise estudiar veterinaria Y bueno, el estar acá ya es un paso más para ese sueño que tengo Música Si le gusta el campo es ideal Y aparte estar en el pabellón de hacerse amigo, de hacerse familia Esa es una experiencia que yo siempre la voy a recordar Música Si hoy tuviese que elegir otra vez un secundario y lo elegiría Y uno sale preparado para la vida O sea, para la universidad o un trabajo Música Música